Como las elecciones presidenciales de 2024, PAN, PRI y PRD se enfrentan al desafío de impulsar un candidato de unidad que sea respaldado por la militancia de cada partido, pero que tenga un perfil ciudadano. Dicho reto se torna cada vez más urgente ante la presión por parte de grupos ciudadanos, intelectuales y empresarios. Integrantes de la oposición afirman que la gente les dice su preocupación sobre el 2024 y que están muy desorganizados. Llaman a unirse en lugares donde no son muy competitivos, con disidientes al interior de sus filas y sin una renovación de sus partidos. PAN, PRI y PRD enfrentan una presión cada vez mayor de grupos ciudadanos, intelectuales y empresarios que les exigen acuerdos para impulsar un candidato presidencial de unidad en 2024. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.